Fue cuando mi familia pasó por una crisis económica y sin ser el mejor estudiante, sin tener el mejor comportamiento durante mi época del colegio, el colegio decidió de una manera muy humana ayudar a mi familia viendo que estaba pasando por una situación económica significativa. Hoy soy consciente que un gesto genuino de compasión, de generosidad, de apoyo puede cambiar la vida de alguien. En mi caso lo hizo, no se acabaron los problemas de mi casa, no se acabaron las dificultades en mi familia, pero definitivamente alivió la carga. Alguien compartió la carga y ese alguien fue Cerros y afectó el resto de mi vida. Lo afecta en mi trato con la gente con la que trabajo, el trato con mis clientes, mi visión como emprendedor del desarrollo y destino de mi compañía. Esperaría que desde el Fondo de Becas se replique esto tantas veces como sea posible, pero la responsabilidad no solo de Cerros, es de quienes estamos alrededor de Cerros, tener la oportunidad de apoyarlo. En primer lugar, pues con la muerte de mi papá muchas cosas quedaron como sin resolver, ¿cierto? Y pues si no hubiésemos tenido este apoyo económico en ese momento, no hubiese podido continuar mis estudios en el colegio porque mi mamá sola no podía continuar manteniendo pues esa beca parcial que yo tenía. Entonces con esa beca total que me brindó el colegio, yo pude seguir estudiando en Cerros y graduarme y Cerros siempre estuvo ahí presente para lo que fuese, no solo en el aspecto económico. Con las preceptorías, el apoyo sacerdotal, el apoyo de los psicólogos, fue muy importante también para mí y toda la formación que brinda Cerros en sí, los profesores, cada una de las partes fue fundamental en este proceso. Estoy estudiando Economía y Finanzas Internacionales, voy en quinto semestre y tengo muchas metas, muchos sueños por cumplir. Ese apoyo que brinda el gimnasio de los Cerros, todo lo que brinda, todos los medios con los que dispone, hacen que lo que uno vaya a hacer después se cumpla y en mi caso se está cumpliendo. Gracias por ver el video. El colegio nos ayudó y en cierta medida nos dijo, estamos con ustedes, no nos volteó la espalda y fue un alivio para nosotros saber que contábamos con la ayuda, con la colaboración del colegio, que mantenían las puertas abiertas y que para el colegio lo importante en esos momentos no era el factor económico, sino era la estabilidad de la familia y el bienestar de Nicolás. El colegio realmente compartió con nosotros esas dificultades. Pienso que también Nicolás se sintió apoyado y eso fue tranquilidad también para él, para poder continuar estudiando. El vernos a nosotros tranquilos, pues él también podía estar tranquilo y estudiar. Aprendimos muchísimo y yo creo que eso también nos ha ayudado a salir adelante y tener una familia, bueno, alegre. Nosotros nos sentimos muy contentos porque Cerros compartió con nosotros la misión de formar, de formar personas felices, de formar personas que disfrutan la vida y de formarlos integralmente y podemos ayudar para que muchos muchachos con buenas capacidades, con buenos deseos de ser grandes, de posteriormente contribuir al desarrollo del país, pues puedan ver realizados sus sueños, que no sean truncados simplemente por cuestiones económicas. Gracias por ver el video.